Cuando era más joven Cuando era más joven Me he visto esposado La noche del juez Cuando era más joven Cambiaba de nombre En cada aduana Cambiaba de casa Cambiaba de oficio Cambiaba de amor Mañana nunca Y nunca me daba pasado mañana Tú eras más joven Buscaba el placer En cada ador No era divino Cada vez que contaba Había las que contaban Había las que quedaron Había las que quedaron Había las que quedaron Música Había las que quedaron Pasaron los años, volví en el exilio, me metí en un piso Y si alguno me listo, se entrega a la cabeza, me instala en Madrid Tuve los mujeres, pero no quise más a la que más me quiso Una vez te dije, te vienes conmigo y por qué esto que sí Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero unas veces me hago el apetito y no puedo dormir El sueño que viajó en uno de sus trenes, que van hacia el norte La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz La guerra más fuerte, la vida la dura distinta y feliz